Este es el famoso Goyo, hoy el 5.25, ahorita en la mañana, como ven aquí son estas explosiones que están pasando ahorita en vivo, en este día, está muy muy activo, a ver cómo les va a toda la gente por allá. Un abrazo para todos los que estén allá en Puebla y tomen sus precauciones porque estaba viendo las noticias que a lo mejor los van a empezar a retirar a las personas, como que sí se está poniendo peor la cosa.